Música 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 Adivinen donde estamos Ya les di demasiadas pistas para que sepan Qué show, donde andamos ahorita en estos momentos Pero vamos a ir a visitar el estado de los Yankees Siempre había querido visitarlos Todas las veces que vine de Nueva York nunca he tenido la oportunidad de visitar a los Yankees porque siempre están fuera de temporada y hoy es el día fam, hoy es el día el día de hoy me acompaña Gina de MLB México está enfrente de mí y liderando está Serena, de Team Whistle ¿Vamos Yankees? Vamos Yankees, sí ¡Vamos Yankees! Y venimos a visitar el club el estadio, a ver un pequeño recorrido y voy a dar conmigo para que conozcan un poquito al mismo tiempo que yo vean esto esto va a estar perro, hasta huele a palomita es súper rico Mucha historia aquí, todos los números retirados de todos los jugadores más famosos de los Yankees incluso ya está el fundador, el dueño de los Yankees por muchos años Mucha historia aquí, wow ¡Gracias! 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 No sé qué es lo que está pasando Derek Jeter's uniform he's the only player to play 20 seasons with the Yankees 1995 to 2014 would you like to hold Derek's uniform? Sí, claro ¡Literal! es el curso de L ¡Literal! ¡Muy bobo, hermano! ¡Muy bobo, hermano! la gente que no sabe quién es Derek Jeter búsquelo en Google y van a saber es el último número que al parecer se retiró de los Yankees y precisamente esa jersey fue la última que él usó tiene como ocho años aproximadamente de que se retiró entonces no tiene mucho tiempo pero fue ahora ¡Wooow! Con este mismo bat está batiendo Babe Ruth eso sí no lo puedo creer ¡Wow! Está pesado ahí está el sello esa es la marca de Babe Ruth 100 años Wow, estamos literal en el campo de los Yankees, se están entrenando ahorita porque al rato tienen un partido. Es una locura, es una locura, neta. Una de mis películas favoritas es Anger Management y los Yankees y el estado de los Yankees son la parte como que importante de la película y siempre de ahí como que quise conocerlo ya. Unos cuantos años después, que perro, neta. Wow, siente la magia, siente la magia aquí en este lugar. Somos en una vibra muy muy freona, con mucha historia, algo muy tradicional de EEUU. Están batiendo ahorita, pues están preparados y calentando. Neta, o sea, ha sido algo irreal esta experiencia. O sea, yo creí que el club iba a ser así, obviamente sin el estadio, los alrededores. Quiero explicar un poquito como que la historia de los Yankees, pero neta, o sea, ir al salón de la fama, ver los lockers, este, uff, no sé, estar también como que en un museo tan importante donde en realidad tienen ahí ese museo todas las pelotas que han firmado los jugadores más importantes, todas las historias de los Yankees, uniformes reales que utilizaron. Y la neta, lo que me mató fue cargar el bat de Babe Ruth, no manches, o sea, un bat de cien años. El jugador yo creo que más icónico que ha tenido los Yankees desde toda la historia y, uff, que no sé, eso es algo así que me emocionó demasiado y como que conocer la historia de un equipo, si no es que el equipo más tradicional de EEUU y el más famoso, wow, o sea, es algo, algo irreal, algo único, algo memorable y te hace como que agarrarle un poquito más de cariño, ¿no? Y entender como que la energía y la esencia de este lugar y de lo que significa este equipo para la ciudad de Nueva York. Cada vez estoy bien contento que hayan tocado a los Yankees y ahorita estoy aquí y vamos a ver un partido al rato, al parecer, y a ver que nos encontramos también por ahí en los alrededores. Ahorita mientras estoy súper entrado aquí a los entrenamientos porque están bateando y pues algo que vamos a hacer en el Home Run Derby y aquí tengo que sacar unos buenos tips. Fam, interrumpo este pequeño vlogcito para darle las gracias a Dymatize por patrocinar este video y aprovecho esta oportunidad para responder unas preguntas que constantemente me realizan. Si yo consumo proteína en polvo, la respuesta es sí. Quiero que sepan que puedan tener la tranquilidad y la seguridad que todo lo que yo les recomiendo, primero yo lo pruebo y paso por un proceso de estudio, de análisis. En este caso es mi nutróloga que se encarga de que todo lo que yo consuma sea 100% saludable y me ayuda a cumplir mis objetivos deportivos. Ella me ayudó en todos mis procesos olímpicos, entonces yo confío mucho en ella y de todas las proteínas que vimos, Dymatize pues fue la que cumplió realmente los filtros de calidad que estábamos buscando, específicamente para mí. Ahora, ¿por qué la consumo yo? Yo tenía una dieta de 3,500 a 4,000 calorías diarias, o sea, yo tenía que comer eso todos los días. Ahorita, sinceramente, ya no puedo comer tanto, pero ¿qué necesito o qué puedo hacer para alcanzar esa ingesta calórica diaria? Pues está la proteína en polvo como suplemento alimenticio y entre comidas, pues lo que haces es una colación, te avientas un shake, una maltida, un licuado, le pones una medida de Dymatize, en este caso esta es sabor cookies and cream, lo puedes tomar en agua, en leche, le pones un plátano y listo, ya tienes un snack súper saludable y con esto puedes llegar a la meta calórica que tienes en tu dieta. Ahora, si no llegas a esa meta calórica diaria, lo que va a pasar es que poco a poco tú vas a ir perdiendo músculo, vas a ir adelgazando y eso no queremos para los que queremos construir músculo. Pero bueno fam, ya tienen un buen tip, si está buscando proteína, esta es buenísima y volvemos con el blog. Adiós. Ok, nos acaban de dar una bandita mágica y esta bandita nos da la libertad y el derecho de poder comer y tomar todo lo que queramos durante todo el día. Ahorita pasé a ver la comida y es una locura, una locura. Bandita mágica, toda la comida, todas las bebidas que quieras. Antes les platico un poquito lo que acaba de suceder. La neta somos súper suertudos porque normalmente no puedes meter GoPros aquí al estadio y grabar y estar dentro de instalaciones y contar un poquito todo lo que es la experiencia aquí en el estadio, etc. y todas las partes y todo lo que hay adentro. Pero nos dieron chance, nos dieron un permiso para poder grabar y poder documentar toda esa experiencia. Adentro sí el comedor donde toda la gente come no pude grabar por respeto a las personas que pudieran estar ahí, por respeto a las personalidades que pudieran ir. Pero neta, otro rollo. O sea, ahí les va. Buffet, todo lo que quieras comer. Hay desde mariscos, sushi, cortes, comida italiana, postres, todos los postres que se puedan imaginar, nieve de todos los sabores que se puedan imaginar, lo que tú quieras, café, cappuccinos, o sea, todo, todo, todo. Todo lo que puedas comer, todo lo que puedas beber también. Y eso no es, o sea, no acaba hasta ahí. Hasta la séptima entrada tú puedes incluso regresar y comer todo lo que tú quieras, las veces que tú quieras. E incluso, o sea, para que la experiencia sea más perra todavía, tú puedes pedir desde aquí, desde el asiento, tú puedes pedir comidas y bebidas y te lo traen para acá. Ahí no más, papá. Neta ha sido una experiencia súper, súper, súper fregona. ¿Verdad, Ruth? No entiendo lo que estoy diciendo. No entiendo lo que estoy diciendo, pero... Una locura el ambiente, eh. Una locura. Colomitas, al ratito pide, a lo mejor una cerveza, unos hot dogs. No puedo ir de este estadio sin poder, los hot dogs son los mejores hot dogs del mundo, tradicionales, entonces parte de la experiencia es comerte un hot dog. Yo creo que en la cuarta, aquí te entraba más o menos. Ahorita vamos apenas en la tercera, vamos a comenzar con la... Ah, ya es la cuarta. Cuando terminamos la cuarta, tenemos un hot dog para tener experiencia completa. Voy a hacer algo que siempre quiero hacer durante mucho tiempo. Ahorita van a ver. Ahí va alguien de México, miren. Miren lo más lo que tengo por aquí. Bueno, en primer lugar, su darita nueva. Chequen, está bien perrona. Pero esto es lo mejor, esto me parece lo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Y no te puedes ir del estado de los Yankees sin hacer esto. Tan, 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 tan. Woohoo. Yeah. Mayonesa por acá, ketchup por acá. Esto es lo que he estado esperando hace mucho tiempo. Déjame lo preparo. Ahora sí. Y... Sí. Esa foto que estaba, el mejor hot talk del mundo. No sé qué le echan, no sé por qué, no sé si estás porque estás en el estadio de los Yankees en un partido de béisbol, no lo sé, pero el mejor hot talk del mundo. Cuando vengan al estadio, neta tienen que pedir uno. Estuvo un buen juego, cerraron hasta la octava entrada, 5-5, 6-6, boom. Carrera extra de Yankees, ganó mi equipo, qué buen regalo me dieron el día de hoy. Vámonos, qué va a ser tío, tengo un buen de hambre y de sueño también. Oigan, ya no les dije, pero me estoy quedando en unos hoteles más bonitos de Nueva York y neta que quiero que lo conozcan. Me estoy quedando en el Conrad y quiero darles un pequeño tour porque quiero que cuando vengan aquí de Nueva York se den la oportunidad de que por lo menos esperen una noche porque el cuarto está precioso. Ahí les va. Esta es la entrada. Esta es una pequeña salita que hay aquí luego entrando. Está muy, muy cool, súper, súper cómodo. De este lado tenemos, opa, tenemos todas las bebidas. Obviamente están súper caras para que tengan mucho cuidado. Y por acá abajo tenemos, opa, cafecito. Toda la gente que le gusta el café. Tienen aquí una maquinita, las cápsulas, las tacitas ya listas. Y por acá abajo tenemos unos cuantos snacks. Cada cerveza cuesta 10 dólares, la champán cuesta 60. Un agua, un agua pequeña cuesta 9 dólares. No es para que tengan cuidado, ¿no? Acá abajo tenemos todas las copas. Y de este lado tenemos la recámara. La neta está súper bonita, súper cómoda. Luego acá tenemos la televisión. Esto está padre también porque puedes cerrar la puerta y puedes dividir, por ejemplo, pues la sala con tu recámara. La neta, pues yo prefiero abrirlas y mantenerlas así abiertas porque me siento que estoy como que más espacio. Como que tengo más espacio, más libertad de moverme. Tenemos acá un closet, un espejito para que te veas después de andar acá en vedito ya listo para salir. Aquí he puesto toda mi maleta. Aquí tenemos para planchar. Tenemos acá a este lado una bolsita para tus tenis, tus zapatos. Tenemos este para bolear tus zapatos. Bolsita para la ropa sucia. Esto para ponerte los zapatos pero por la parte del talón. Un cepito para limpiarlos. Unas cuantas pantuflitas. Algunos cajones para poner tu ropa. Y aquí una caja fuerte para poner todas las cosas importantes y valiosas que puedas tener por ahí. Y de este lado uno de los baños más elegantes que he visto, neta. Perrísimo. Tenemos aquí la regadera, obviamente. El espejo principal con el lavamanos. Y de este lado pues el WC. Y por acá tenemos algo súper cool también. Le picas a este botoncito y se empaga. Pero tenemos un aro de luz específicamente para todas las mujeres porque aquí también pueden poner que sus toallas. Aquí tenemos una secadora. Pero tienen aquí enchufes para que ustedes puedan conectar mujeres, su secadora, la plancha del cabello. Para que específicamente aquí ustedes se puedan maquillar. Y está súper perro este mueble. Yo pienso más que nada por Anto porque de repente yo me estoy lavando los dientes. Yo me estoy lavando la cara. Y Anto se quiere maquillar. Y quiere que sí como que un espacio específicamente para ella. Entonces aquí todas las mujeres tienen su espacio. Anto tendría aquí como que su espacio para que ella se esté arreglando, se esté maquillando, secando el cabello, planchando el cabello. Lo que ella quiera. Y así no nos estorbamos. Todos contentos, todos felices y todo chido. Y pues nada, fam. Oficialmente terminamos ya todo el viaje a Nueva York. De verdad que fue un viaje relativamente entrada por salida. Pero lo aprovechamos al máximo. Me la pasé increíble. O sea, creo que ha sido uno de los mejores viajes de toda mi vida. Viví cada experiencia, cada momento. No sé, o sea, fue un día. Ahorita no me lo esperaba así, sinceramente. Todo lo que viví, todo lo que me enseñaron ahí en el estadio. La esencia de lo que significan los Yankees para Ciudad de Nueva York. O sea, no, 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 no. Otro rollo de verdad. O sea, y creo que el juego estuvo perdísimo también. O sea, y cómo terminaron, cómo cerró el juego. No, creo que el día estuvo memorable, sinceramente. Pues muchas gracias por seguirme en esta nueva aventura. Contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Nos vemos en el próximo vlog. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.